Hoy en CineGital.tv hablaremos acerca de la implementación y el uso del Synology 1815 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv Y el día de hoy vamos a platicar acerca del uso del Synology 1815 Antes de seguir con el tema, la recuerdo, tenemos todavía abierto el concurso para ganar una de las tres lámparas Light Panels Astra 1x1e que estaremos rifando a partir del lunes en nuestra cobertura en vivo desde NAB Le recordamos, lunes, martes y miércoles tendremos programa en vivo de una hora además de intervenciones a lo largo del día, estén pendientes en las redes sociales estaremos avisando vía Twitter y Facebook en el momento en el que vayamos a entrar en vivo con nuestra cobertura desde NAB Como se los comentábamos, el día que presentamos el tema del concurso es bien importante y realmente les pedimos apoyo para que vean los contenidos, para que sigan la cobertura para que esto nos permita poder seguir llevando a ustedes esta cobertura y que estos programas en vivo se puedan realizar ya de forma permanente en los años subsecuentes Y bueno, el tema del día de hoy es el uso del Synology 1815 ya hablamos de él la semana pasada cuando hablábamos acerca de la migración de Mac a Windows y cómo lo utilizamos para compartir los archivos pero también hablábamos de que no solamente lo utilizábamos para compartir archivos no es solamente un disco duro de red, sino que es un servidor de red como tal y el día de hoy vamos a mostrarles más o menos cómo lo tenemos y qué es lo que nosotros hacemos con el equipo El equipo es un equipo sumamente poderoso, no tiene solamente una función, sino que tiene funciones múltiples Este es el equipo, como pueden ver tiene espacio para 8 discos duros pueden ser discos duros de 1, 2, 3, 4, hasta 8 terabytes y admite hasta 2 unidades de expansión con 8 discos adicionales Entonces podemos tener un total de 24 discos duros en línea conectados vía red a todo nuestro sistema Entonces, es un equipo que nosotros utilizamos aquí en el cual tenemos centralizada prácticamente toda la operación de la empresa toda la operación de cine digital y de todo lo que hacemos en todo lo demás que manejamos aquí todo está coordinado y seleccionado directamente en ese equipo Ahora, cómo poder explicar todo esto de la forma más sencilla es utilizando un diagrama y es lo que les vamos a mostrar en esta ocasión Entonces, como pueden ver ustedes aquí, este es el diagrama del uso Evidentemente ahorita vamos a hacer un acercamiento Esto que tenemos aquí es el Synology y tenemos dos partes La parte exterior, que es todo esto que ustedes ven aquí todo lo que tiene que ver con fuera de la oficina y la parte interior Entonces, vamos a empezar con la parte interior Vamos a acercarnos aquí un poco Esto que tenemos aquí es el aparato, es el Synology y como pueden ver está conectado por la parte de arriba tiene una conexión dedicada a internet que surte toda la parte externa y por el otro lado tenemos varias conexiones Esta primera que están viendo que dice aquí Synology DS712 DX213 es otro equipo Synology que nosotros utilizamos como respaldo y no está dentro de nuestras oficinas Está conectado vía cable a otro edificio que tenemos aquí cerca y entonces toda la información del Synology 1815 todas las noches se copia a el equipo off-site es decir, al equipo que está fuera de aquí por si cualquier cosa no perdemos información Recordemos que lo más importante es siempre tener respaldo de la información Los discos duros tarde o temprano van a fallar el problema es que no sabemos cuándo Entonces es bien importante tener siempre un respaldo off-site Entonces esa es la primera parte Luego tenemos aquí otro bloque que dice Cold Storage ¿Qué es esto de Cold Storage? Este es un disco duro externo que está conectado al Synology 1815 donde almacenamos información que tenemos para archivo pero que no tenemos que tener accesible en línea ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo nosotros terminamos de hacer un proyecto se lo entregamos al cliente el cliente obviamente nos paga y mantenemos en línea es decir, dentro del Synology mantenemos los archivos un par de semanas para que si hay algún cambio si hay alguna situación, etc. lo tengamos en línea Ya que pasa cierto tiempo a lo mejor 3, 4 semanas ese material lo mandamos a otra sección del Synology a la cual ya no hay acceso es como un archivo temporal y 3 meses después que no hemos visto cambios que no hemos tenido ningún problema con el cliente lo mandamos a este que se llama Cold Storage ahí se copia y ese disco generalmente está apagado solamente se utiliza para efecto de respaldo de la información adicional luego también vemos que el Synology está conectado aquí a dos ruteadores un primer ruteador que es el que tenemos aquí abajo y uno junto que se llama segmento de red 2 tenemos nosotros dos redes separadas una red que es para efectos de diseño administración etc. y otra red para producción entonces cada una de las redes tiene funciones y están separadas por cuestiones de seguridad y por cuestiones de practicidad pero ambas tienen acceso al Synology y pueden compartir información dentro del mismo Synology entonces en la parte de la red principal de la red del segmento 1 vemos que tenemos debajo del switch tenemos usuarios en red Ethernet de administración y diseño es decir usuarios cableados computadoras de escritorio que están cableadas y ahí mismo tenemos conectado un access point para clientes remotos pero con Wi-Fi entonces aquí tenemos usuarios en red Wi-Fi del segmento 1 de administración y diseño entonces todos estos entran vía Wi-Fi o vía cableada a el Synology y luego tenemos un segmento 2 en ese segmento 2 está todo el equipo de producción está conectado el TriCaster que es el que utilizamos nosotros para hacer la producción de los videos de cine digital etcétera y también están conectadas las estaciones de edición todo esto está cableado aquí no hay Wi-Fi porque evidentemente el volumen de información es muy alto entonces las estaciones de edición están cableadas y conectadas vía cable directamente ese segmento 2 a el equipo a el equipo de producción al TriCaster y todo conectado directamente al Synology 1815 ¿qué servicios nos ofrece el Synology? obviamente ahí tenemos un servidor de medios es decir todos los videos nosotros los podemos colocar ahí y los podemos reproducir en cualquier tele de las que tenemos en la oficina sin ningún problema tenemos un servidor DNS integrado dentro del mismo servidor tenemos un servidor de descarga ahí se hacen todas las copias de respaldo de todos los equipos todos los equipos tienen una copia de seguridad y de respaldo directamente en el Synology en el caso de cuando utilizábamos Mac teníamos las copias de Time Machine en el caso de Windows tenemos los respaldos de Windows ahí para que si hay que restaurar por cualquier situación estén los respaldos ahí en todo momento ahí están utilerías que tenemos comunes tenemos bibliotecas de contenido común logotipos de marcas que utilizamos con mucha frecuencia logotipos de patrocinadores información de nosotros toda la parte administrativa cotizaciones todo eso está almacenado ahí y proyectos el Synology nos permite abrir distintas carpetas con distintos privilegios entonces tenemos una carpeta para la cuestión administrativa una para diseño una para logotipos otra para clientes en fin entonces todo esto está agrupado y de todas estas computadoras nosotros tenemos acceso a eso todo esto dentro de la oficina pero fuera de la oficina también tenemos acceso entonces aquí por ejemplo empezamos a ver esta parte y tenemos aquí esto que dice usuarios remotos PC ¿qué es esto? usuarios remotos cuando nosotros estamos de viaje vía una conexión dedicada nos enlazamos vía internet y nos podemos conectar al Synology y entonces si nosotros estamos autenticados dentro de nuestra red podemos tener acceso absolutamente a toda la información que está dentro del Synology todas estas carpetas y todo esto independientemente de que estemos fuera de la oficina ya sea dentro de México o fuera de México mientras haya una conexión a internet nosotros podemos tener acceso al servidor pero no solo eso sino que también nuestros clientes pueden tener acceso al servidor entonces cuando nosotros terminamos un proyecto o estamos elaborando un proyecto en lugar de estar subiendo información a servidores etc les damos acceso a nuestros clientes a una carpeta en particular en la cual ellos pueden ver el material descargarlo etc subir material entonces ellos tienen acceso directo a nuestro servidor a una carpeta controlada donde están los archivos que nosotros queremos que ellos vean versiones preliminares cortes iniciales de edición diseño en fin cualquier cosa de estas entonces el cliente también puede acceder obviamente con permisos diferentes no va a acceder a todo sino solamente a la parte que nosotros le autoricemos pero no solo eso sino que también utilizamos el mismo equipo para otros factores nosotros tenemos una serie de servidores web propios de hecho uno de ellos es donde está Cine Digital y todos estos servidores web están conectados directamente también al Synology y nosotros tenemos respaldo de toda la información que está en esos servidores web está respaldado directamente en el Synology entonces si llega a haber algún problema con alguno de los servidores nosotros tenemos un respaldo local en el Synology dentro de la oficina igualmente todos los servicios de nube nosotros utilizamos para muchas cosas Amazon Web Services utilizamos para algunas otras Dropbox y para algunas otras Google Drive todo eso también está conectado al Synology y el Synology tiene una copia de toda la información que tenemos nosotros contenida tanto en Dropbox como en Google Drive como en Amazon Web Services también está disponible a nivel local entonces si algo pasara con Google con Amazon Web Services o con Dropbox nosotros tenemos una copia de absolutamente todo en teoría la nube es muy segura pero sin embargo puede pasar algo y si pasa algo obviamente nosotros tenemos tenemos copia de toda la información no corremos riesgo riesgo alguno y por el otro lado que es la última de las funciones que tenemos es esto que dice aquí YouTube entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? una vez que nosotros terminamos de producir un programa en el TriCaster un programa como este el archivo se monta en una carpeta en el Synology y el Synology en automático la sube a Google Drive y de Google Drive la publicamos a YouTube entonces tenemos automatizada toda esa fase no tenemos que hacer una carga manual de archivos sino que todo lo que montamos en una carpeta específica en automático se va a YouTube se carga y nosotros ya lo publicamos en el momento en el que lo consideramos necesario entonces como pueden ver no es solamente un disco duro de red no es solamente un archivo de red sino que ahí tenemos respaldos tenemos carpetas para los clientes nosotros tenemos acceso remoto tenemos VPN tenemos respaldo de nuestra información tanto la que tenemos aquí en la oficina con un respaldo secundario off-site tenemos información o cold storage el respaldo en frío tenemos respaldo de la información de los servidores es decir todo está concentrado y gira alrededor del Synology 1815 ahora no necesariamente requieren un 1815 un aparato de estos de 8 bahías pueden empezar con uno hay unos de una bahía hay de 2 de 4 de 5 hasta estos de 8 e incluso unos mucho más grandes de rack con todos con todos se puede hacer exactamente lo mismo la diferencia es obviamente la velocidad y la capacidad de almacenamiento sin embargo pueden hacer todo este tipo de funciones sin ningún problema y tener concentrada toda su operación en un servidor a nivel local sin ningún problema y tener respaldos seguros de absolutamente todo si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página www.cinegital.tv y les recordamos que a partir de lunes empezamos con nuestra cobertura de NIV 2017 así que los invitamos a seguir la cobertura y a participar en el concurso y evidentemente la mejor de las suertes tres de ustedes van a ganar un equipo de estos Astra 1x1e de Light Panels cortesía de VDXCO pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana desde Las Vegas muchas gracias adiós gracias